¿Quién metes alerta? Ah, no sé. ¿Tú la metiste? Supongo que la metió. Dice, ah, parece que casi estamos listos para ti. Dice, es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechos. Imagino que habrá practicado los hechos. Exacto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse a tardar de una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Fíjate que trabajara conmigo hoy. Es cabrón, pero eso es la nada. Oh, filiazar. ¿Hablan en español o están hablando en inglés, Maggie? Están hablando en español de España. Ah, ok. Ya no voy a checar entonces para cambiarle el idioma. Ah, es que creo que tengo la consola en español de España. Ya. Ya. Ya lo voy a cambiar. A ver, esto lo cambio. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Dice. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts tenemos un banquete de inicio de curso? ¿No? ¿Cristobal Gamer? ¿Cristobal Gamer? ¿Cristobal Gamer? ¿Cristobal Gamer? Dice. No le importe mi presencia. Adelante. 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 De los personajes que vienen así están preocupados de algo. Me delicia porque lleva caballos fantamales, ¿no? Según. Dice. Eso. Banner Bros present. Ya te dije que vos te alistaras para que te pusieras en el lado mío Avalanche Wizarding World Wizarding World ¿El Wizarding World le pertenece a la misma autora o es de alguien más? No, es el mundo mágico que crearon, pero no es de la autora O sea, le compraban como los derechos a ella, ¿no? Para poder crear ese mundo Prácticamente le pertenece a ella En ella no pueden hacer nada No, 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 el cuerpo docente ahí No hay que entrar a Hogwarts tan tarde Y yo tampoco Claro, como los alumnos de Quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre Bueno, no podrías tener un mentor mejor El profesor Fick no solo es un excepcional profesor Sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado Súper dotado Más te vale que en el video no haya algo sobre Dilucco o tus mamadas si no te hago burgel Es del Ministerio de Magia el cabrón Sí, hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ramrock Todavía tengo que convencer a mis compañeros del Ministerio Pero creo que es una importante amenaza Fue tu esposa Elíasar Quien me avisó de sus actividades hace meses Miriam Saúl Sux Dice ¿V yo te hago barbacoa o Keino? Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus males Mucho misterio Antes de poder ponerle Recibí esto Es lo último que me envió Elíasar El criptograma Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Ramrock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es? Ese brillo Yo no veo nada Ella puede verlo Mierda se abrió ante ella A la mierda se lo comió Se lo comió el dragón Vaya bonito inicio Ay, ¿por qué ahora sí se ven los caballos locos? ¿Por el miedo? No, porque es la visión Falte La vértebra ¿Te diste cuenta que es lo que nosotros decidimos, Pepe? ¿La llave? Ajá ¿Recuerdas que pusimos que había yo visto una llave dorada? Eso estoy viendo Ah, la llave lo transportó Bueno, tú hiciste la llave Yo hubiera decidido una laga La verdad es que yo hubiera decidido la laga plateada No había visto la llave en ningún momento Lo primero fue la laga plateada Porque pensé Está herida Cero de vida Está herida Está latiendo el control Es normal Es porque está herida Son efectos del juego Para curarte Apretalo hacia abajo Ahí te aparece el botón ¿Cómo? Ahí está Poción herbovitalizante Esas eran las curas, por así decirlo Que dice Más te vale que en el video no haya algo sobre el hilo de botón Si no te hago burger Yo te hago barbacoa Ok, no Dejen de pelear, niños, por favor ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? Atacar un carruaje en el aire Un dragón normal nunca Un dragón normal nunca ¿Hasta dónde sabemos? Los dragones solo atacan Porque alguien los controla, ¿no? También alrededor ¿Cuál es la herida? Esta magia Debe de ser un traslador Un traslador Mira todo alrededor Un objeto encantado Encantado por llevar a quien quiera A quien quiera A quien quiera Y si ya me encuentro lo mejor, señor Por si quiere echar un vistazo Muy bien Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ni por qué Ni por qué Esos ya existían en Harry Potter, ¿no? Sí Camina con el otro Con este Son los que usan para entrar a la Para trasladarse en la última En la regla de las muertes, ¿no? Doll Qué guapo, loco La visión Hasta dónde nos ha llevado Van lejos de Londres Y de donde nos llevó el carruaje Estamos en las Highlands escocesas Esas ruinas Cree que El traslador debía llevarnos allí Algo así No ha sido el día Que esperábamos Ninguno Pero Mirian envió ese traslador a George Por un motivo Y me parece que ella y George Unieron buscando lo que quiera Que sea lo que conduce Y si está segura de que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echarle un vistazo Veamos si encontramos un camino Por tenue que sea Por ahí Dígalo Al camino a Howard Vaya con cuidado ¿De dónde se supone que se acoso Es poseldo Dice Bueno, preta X para aceptar Buena pregunta ¿Puedo hacer una forma más antigua Le dada hace tiempo? Aguántate Acá Magia antigua Y una por esa magia Que muy poco podíamos usar Y que parece perdida en el tiempo Después bajar Fíjelo a él Él te va a guiar Aquí no creo que encuentres enemigos Hasta más delatito Y él te va a decir cuándo El castillo de Howard Se construyó con esa magia Y es en sí Un balbarte de ella No sé dónde llegó eso El traslador Pero estoy segura De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ahí está el camino Por aquí Fíjelo Mueve la cámara Lleva Pero señor ¿Por qué buscaba Su esposa prueba De esa magia perdida? ¿Por qué una magia Compadreza De esa magia Hablaba del bien Que podía hacer Pero la magia No es distinta De cualquier otro poder Exactamente La magia No es distinta De cualquier otro poder O arma Eso es hielo No es lo bastante frío Parece una suerte De encantamiento Ahí te voy a enseñar El de fuego Me imagino Es increíble Lo que robamos Es un movimiento De bolita Que está corticando Concéntrate En el centro Lanzamiento básico R2 Para el salón Lanzamiento básico Son los de atrás Mali Uno de los dos De atrás Preciéndolo varias veces Seguidas Espera Espera Que el viejito avance Excelente Si se usa la cámara Para accionar un objetivo Activo Si prefieres accionar un objetivo Y mover el avatar Usando el mismo joy Si se activa La acción Apuntar relativo Con la cámara Vale Dale Dice Se murió Cristóbal Manténlo presionado Sigue Oh Te vas a carar Algo más escarpado De lo que Te muere Cristóbal Él te va a ir por abajo Allá arriba Dice Allá Al izquierda De hecho A derecha Perdón A izquierda A derecha Estamos llegando Estamos llegando Es ahí Dice Cristóbal Estás ahí UB Yo no soy De jugar videojuegos Por eso soy más lenta Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Mario Bros Reparo Está on that team Camino Si Está creando un camino De piedra Me parece porque Reconstruye el camino Y no sabía Ni cómo era el camino Realmente Cuidado te caes No creo que te puedas caer Pero por si las moscas Ten cuidado Ya casi estamos Me dale un jarro Allá Ahí vas a llegar Y se va a activar ¿Por qué construiría Nadie esto aquí? Especho que valoraba Su privacidad Ese trasladador Nos traba aquí Por un motivo Echemos un vistazo A ver si hay algo Fuera de lugar Esa cosa es el fondo La del fondo Magui La pintura Ahí está Allá te dice dónde Me mata patrocinando A ver contigo Dice en el centro Este es el objetivo Actual Vale Tienes que ir hasta allá Dale Tienes que ir De frente Dice Ligar Dice profesor Es una especie De mural Quizás los transfitrión Fueron un afamado Vidente Interesante Tienes que ir Por fuera Mari A salir Por acá Ahí hay algo ¿No? No Por acá Por allá Sí alrededor Fíjate el mapa Allá está el mapa Abajo Hija Hay un camino Por el otro lado No El otro lado Me toma El subursor Esta estatua Esta puede no sé qué Corre igual Esa piedra Encantada Y grisada Otra vez Estará bloqueando ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Profesor Figg Ah No ¿La sala de menesteros? No 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 Dice Qué raro ¿Por qué Cómo haría nadie Aquí esa piedra Encantada? Y cómo es que Hay una sala Detrás ¿Qué sala? No veo Nada Ese brilló Otra vez Como el del recipiente De traslador Ahí se va a abrir La puerta En nombre De Merlin Dice Por el corazón Por el corazón De no sé Quién ¿Dónde estamos? Godric 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 Gryffindor Uno de los creadores De Howard Tiene más de 100 años Ese cabrón En ruina De no sé Te pongo Un aparte Para que me explica ¿Hora? Dios De banquero No puede ser Los dientotes Un momento Esos güeyes Siempre han sido Lentísimos El banco de gringos Es el de siempre ¿No? Cámara número 12 Exactamente ¿La llave? ¿La llave? ¿El traslador De su esposa? Ah, sí Pues claro Y si hubiese No sé Y si hubiese sido La daga A lo mejor Yo usaba la daga Para abrir ¿No? No tiene nada Que ver Ustedes primero Ustedes primero No saquen las manos De la vagoneta Menos que desean Perderlas Pero si están Fuera de la vagoneta Prácticamente Qué chucha Con el mono este Cuántas cámaras Hay en gringos Cientos De hecho Pasaremos por unas cuantas De camino a la cámara 12 Justo ahora Estamos bajo el vestíbulo Principal Las que ven Son las más nuevas Son comunes Las entradas privadas Al banco de gringos Son de lo más Inusual Solo alguien De gran poder Y riqueza O ambos Solitaría un servicio Así Ah Hay que coger Saúl Dice Que raro Cristóbal La nube no responde Jajaja La cámara número 12 Se construyó poco después De la fundación De gringos Hace más de cuatro siglos Se encuentra En la parte más profunda Del banco Acomódense Falta mucho Para llegar Alto ahí Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Adelante De pasar Me imagino su voz No la escucho Porque no estoy oyendo Pero me imagino Que decía Su voz Adelante De pasar Profesor 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 El brazalete Que llevaba Ese guardia Brillaba Como el brillo Del recipiente Del trajador No Más oscuro Y ese mismo brillo En el collar Del dragón ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No nos preguntamos ¿Quién era eso? Vigila la sección Ha sido el banco Ya casi nadie La visita La neta Si es así La visita Me avisa ¿Por qué? ¿Qué están enterrados Han de tener Esos cabrones Excavados Es un Este laberinto Hemos llegado Hemos llegado No sé Se me tope Una parte De pierde Un duende Ocupa Mexicano Hemos llegado Aseguitos De años En ese tiempo Nada ha visto A la cámara Hasta ahora Hasta ahora Un balayán Cámara 12 Gracias por su visita Y todos nos encierran En la cámara No me das Buen spin Enano ¿Qué crees Que debemos Buscar? No lo sé Señor Me preguntaba Así Ok ¿Qué te dije? Con mucha suerte Eso no me lo esperaba Tiene que ver aquí El relieve Esa otra vez La marca Me imagino Ya lo vi enfrente Rebelio ¿Qué mejor momento Que este? Veamos Que se nos pasa Por alto Preparate X X X X Pero tengo que apretar Lo que se usa Ah vale Tengo que apurarme Pum Desmayo Utilizar rebelio Rebelio Ah He visto algo Una puerta No es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá Un modo de Sí profesor Ese símbolo Tiene el mismo brillo Que vi en el recipiente Del traslador Si lo que ve Revela el camino Que hemos de seguir Diría que estamos A punto de descubrir El secreto De la cámara Detrás de usted Ok Lumos Lumos Maximus Esto no es una cámara Normal Sospecho que habrá Que ganarse la salida Lol Bienvenido La neta Si es así Así es Así es Pero con qué fin Lo desconozco No se separe Si las cosas se tuerren No será posible Desaparecer Para salir De gringos Digo Tu mandas Anciano No Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brilló otra vez Pero en el suelo Debe ser algo importante Porque tiene muchas protecciones ¿Verdad Maggie? ¿Qué hago dos, profesor? ¿Qué ha pasado? Ay cabrón Un hombre congelado De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí señor, estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo Esa estatua Esa estatua ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo Pero solo como un reflejo Supongo que eso es lo que veo reflejo en el suelo Lo es El reflejo Sí, pero la posición de estatua no coincide Espere Vamos a ver La dirección de la luz Tal vez debería Ah Es uno que ponen Estos dientes No tienen que hacer Es para decir que llegaron Pero es a UL Nada más que le encanta estar poniéndolo Le encanta la iluminación Bien hecho Ahora el reflejo está girando hacia mí Tengo que ponerme Ah, carajo Mierda, otro Ahora tengo que enfrentarlo seguramente Es para que se espante Black Ya que le da miedo todo XD Uy Mierda Ush Ah, tío Es el Leviosa Pulso Ah, vale Es el escudo Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma 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 Escudo Supringo Uy Me pegó un putazo Uy Me mandó a tomar por saco Ah, se volvió a poner El pinche escudo ¿Puedo acumular poder? No O sea que básicamente No tiene que ser así Ah, vale Lanza a proteger contra Uy Los tres enemigos No pasa nada A ver Au Necesito ponerlo otra vez Ah, lo destruyó el profesor Lucho profesor Tema Uy, 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 uy Yo el mató Casi De puta Mierda Repuncio no se aleje qué está pasando los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar profesor lo jodan ahí es donde me conduce dice se le cayó el internet a cristóbal ya no está en el director ex y parece que estaba me toca sola uy mierda a que se viene tengo que ponerme aquí tengo que alinear esas estatuas con sus reflejos madre porque estás asquerosa eso duele ah vale ya entendí el sensor me avisa cuando me ataca vamos puerco vale mantén mientras lanzan protegido para atacar a los amigos con desmayos a ver oh venga ah vale ya vi cuando no los veo me avisa el pensé que era un hechizo ahí que fallo es el de desarmarlo o algo así rebelio hacia dónde hasta acá que no mames Favi te dije que estaba viendo una serie ah no mames Favi te dije que estaba viendo una serie una puerta otra vez regresamos a la sala espera un vomito ahí está ¿qué es este lugar? no lo sé, pero encontré esto flotando sobre eso es un pensadero para ver recuerdos y supongo que eso es para verlo, ¿no? sí, pero no es de Hensin el director sí, pero no es de Hensin ahí está el mago arcano ese era su palacio, me imagino ah, vale, eran varios todo está en su sitio el traslador está bien escondido quizá, muy bien no sé si la ruta que hemos creado es imposible de seguir solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua pero yo puedo tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos un saber que otros querrían obtener a cualquier precio sí, y si tenemos razón, Chance la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica hemos hecho lo posible vale, se quito el conocimiento para no nadie supiera cómo entrar ahí, supongo, ¿no? ¿eso es lo que ve? ¿el brillo que los rodeaba? sí, señor asombroso puedo ver la magia rastros de magia antigua para ser exactos la magia que Miriam siempre creyó que existía pero nunca Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente y usted parece ser la clave para comprender por qué todo ha cambiado de un momento a otro alguien viene ¿quiénes serán? no lo sé pero señor no debería estar aquí tenía razón Ranrock parece que mi reputación me precede estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rakam tiene cráneos es malo bueno, es de siempre no será necesario solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado señor tenía la llave de la cámara piénsate bien lo que vas a decir solo digo que las instrucciones para la cámara no, Manta eran muy claras un hablador señor se lo repito solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted lo dije no tengo paciencia con los traidores ahora íbamos por no voy a darte nada sí, sí lo encontraron lo que encontraron en ellos fue que hay una ¿cómo se llama? que ella puede ver esa magia que él quiere y la próxima lo que hizo fue mostrarle que se podía abro corre puñetado que si no te va a dar por el trasto salió ahí está dio la salida no le cortó casi la cabeza corre puerco está bien estoy bien nunca había visto un duende tan poderoso además Saul Sux dice Cristóbal que sería estás viendo el bosque no puede ser quien haya dispuesto el pensadero el guardapelo y el camino hasta ellos quería alguien tan hábil como usted venga vamos a la ceremonia de selección la canción por ahí me imagino sonando la típica de ahora mi lechuza debe ser naranja según que escogí que tiene malo que sea naranja pudiste haber elegido una rata no me gustó ni había una rana también un hurón pero no no preferir a la hechuza me gustó el color de la hechuza naranja por qué tiene algo malo que sea mi lechuza pero que tu color favorito es naranja y el mío bueno pues tiene de los dos te fuiste yo te estaba esperando y dije yo no voy a venir y yo escojo yo si no te hubiera tocado otra cosa tú hubieras escogido mira una serpiente es que el tigre yo pensé que grifindor era el ave el cuervo el chombo el tigre el tigre ah dice estaba reviendo flash oh bien estaremos en la ceremonia de selección de hecho lo voy a quitar la ropa me parece asquerosa la ropa esa debería haber algo más estilo más bonito más rosado algo así no sé algo que se vea más bonito más moderno espero que haya algo si no es chucha una de selección ya terminó valga mer dice algún problema ex y me acuerdo el bicho sombrero quedarías en slitter slittering no más que enseñe carne verdad la jajaja ese es un black así pariente de fin del tío de el problema con los duendes no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba si tienes suerte aún podremos hacer su selección esta noche si tienes suerte está en contacto este es un montón de chamacos más que enseñe carne más que enseñe carne de nada porque es un juego familiar no puede enseñar carne no voy a poner algo sencillito además no tiene chiste que muestre carne si no tiene personalidad así que en mi caso mejor los contos todo ahí está te va a dejar esconder o va a directo el Ravenclaw es algo mayor que los otros no es algo mayor que los otros no llegas aquí aquí con preferencias procedentes de ciertas expectativas ciertas expectativas me desean empezar las clases tengo muchas ganas ¿qué vas a escogerme aquí? estoy empezando a desear las clases tengo ganas de conocer a los profesores y a aprender en todo lo posible en Hogwarts desde luego Hogwarts tiene mucho que ver en todo y lo que aprendes en clase también te preparará para los desafíos fuera del agua hay inteligencia si tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás y una mente despierta aprendes rápido tal vez encajes bien en Ravenclaw aceptar casa elegir una casa distinta ¿qué aceptas? ok encajas bien encajas bien en Ravenclaw la Ravenclaw no son malos ¿no? no, no sé muchos chinos un negro y pelirrojo suena muy racista ¿algún problema? he estado reviviendo más ¿a qué no? ah, sí no le pusieron un juego de Quidditch aquí todo el mundo quería el juego de Quidditch no se lo pusieron ¿sabes por qué no se lo pusieron? porque van a hacer una segunda parte seguramente son tan cabrones y pensativos Chuchu vayanse a dormir menuda entrada menuda entrada encantada de conocerte soy profesora Weasley profesora Weasley me encargaré señor como le decía soy la profesora Weasley es un placer y tiene el pelo de los Weasley todos los Weasley son de ese color es que este es tía de para mí acompañarle a su sala común tía de la tarta para abuela de pero al menos está así inteligente no como la otra Weasley no como el otro Weasley no es normal que los alumnos empiecen en quinto año se le hará cuesta arriba pero disfrutará el desafío así es profesora esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw hay que resolver un acertijo para entrar al final terminé en una escasa de pájaros que va ligada a mi canal por cierto por si no lo habéis notado man vio más el fantasma o el porter o el poltergeist fantasma o poltergeist lo conocido no ha existido lo que no ha sido no ha existido pregunta pendeja pero bueno que los dos son fantasmas al fin de cuentas ahora entiendo es un poco pero no con esa música rara no sé no no es del video no disfrute de su primera noche en Hogwarts que descanse no tiene nada que hacer ya llegó su pañuelo verde dice ah clips llegó otro los chamatos vale y ahora parece que no hay nadie será mejor es mejor que vaya a la sala común arriba es abajo abajo es arriba es abajo es arriba abajo arriba pero que allá abajo oh los baños y la gritona no no este todavía en eso está mal llor y la gritona ha muerto todavía todavía no que chapa yo quería a Marjorie o a la abuela de Marjorie a carajo que es aquí más arriba brillante a mí brillante si suponía que este enfermo te gustaría echar un vistazo todos los libros de atrás flotando no se ve mucho durante el día bueno salvo por estrellas como Sirio Canopo Sirio Canopo Vega y no sé qué más soy Amit te doy la bienvenida a Ravenclaw no conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón tan cerca de un dragón francamente francamente te gusta la astronomía no o sí podemos aprender tanto de las estrellas me encantan el aire libre y el cielo nocturno sobre la torre me levantan el ánimo te encantará la astronomía la profesora aquí respuestas espero tener astronomía en mi plan de estudio parece interesante pues tengo buenas nocturnas vas a dar clase de astronomía seguro es obligatoria para los de quinto la torre te dejará tu boca abierta además un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te imaginas bueno pues ya nos veremos en clase sí y hablando de clases será mejor que vaya a la primera del año no hay nada como el olor a pergamino nuevo nos vemos bueno cabrón una manzana gracias en mi lugar es horrible de toda la escuela y esta pasa que esté en el lugar perfecto un sitio donde esté contento pero no puedo encontrarlo por todos los cobstones dorados quiero que le vaya bien cobstones dorados es algo que digo mucho me he traído este brote de dictamo de casa y quiero que esté cómodo el dictamo es increíble verdad una plantita con un poder curativo enorme como puedes ver las plantas son lo mío encantada de conocerte soy Samantha herbolaria claro oí que estuviste estudiando con el antes de venir fíjese un enigma enseña teoría pero parece saber mucho sobre magia práctica no sabría decir me enseñó algunas cosas antes de empezar las clases pero no bueno espero que no solo te explicas en la poción herbo vitalizante tienes que ponerte al día para celebrar contigo no solo la mayoría son los portugues de Andalés es habitual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes ah sí de hecho la profesora garlic de herbología nos anima a hacerlo y no creo que al profesor Sharp de pociones le importe de donde sacamos los ingredientes mientras los brebajes salgan perfectos no son los como los brebajes de la la afinidad con herbología es más cosa de Hufflepuff que de Ravenclaw ¿no? normalmente quizá pero es cosa de familia tenemos un montón de estos chiquitines en casa diría que soy una herbóloga como la copa de un pino un placer vale pues ya suerte con el dictamen gracias y buena suerte a ti también en tu primer día una pelota hay que esperar al momento justo un momento un momento mira esto el bromista de turno no es la reacción que me esperaba pero bueno ¿qué esperabas que sucediera? quería alegrar un poco el ambiente los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase por cierto soy Everett al lado de esta panda tú pareces mantener la calma y encima sobreviviste a un viajecito horroroso no he dicho nada y todo el mundo se ha enterado ¿no? tengo bastante nerviosos por empezar las clases no te preocupes por nada no te preocupes la mayoría de los profesores son estrictos pero justos a ver no todas mis jugarritas son tan simples como lanzar una bomba fétida y aquí estoy espera ¿cómo que la mayoría de los profesores? pues sí pero creo que es mejor que lo juzgues tú yo suelo llevarlos al límite mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo la bomba fétida nos vemos igualmente Everett todo tonto la profesora Weasley te busca está ahí fuera no la hagas esperada abajo ah ok vale 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 buenos días espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts llevo mucho tiempo soñando con este día no me creo que esté aquí bueno pero aquí está disfrútenlo a fondo solo tendrá un primer día en Hogwarts bueno a la luz de su situación un que está para atrás el mal suerte para que no estén ahí su último año debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás sobre todo porque la escuela espera que apruebe su último al final del curso me imagino que son exámenes los exámenes del título indispensable de magia determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito coño que tengo la vida resuelta gracias a ellos aquí tiene aquí tiene Hogwarts es eso es una guía de campo del mago no es servida para ser un de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año haría bien en sacar todo el partido a este objeto es excepcionalmente valioso ok me dieron mi primer libro y hay un cabrón allá atrás que se está moviendo pero te va a salir para mucho ese libro en especial para saber no me lo diga venga conmigo ese estatus se movió no te muevas perra quédate quieta quédate quieta quédate quieta y no te muevas no te muevas dije ok me metió un cuarto de closet what rebelio necesita me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante la sombra no supiste que estaba no simplemente la puse porque quise y ve los detalles de la guía por lo que es el ah vale este es el golpeo en la casa donde se encuentra en la nube de torre en el club si se acabas desbloquear el desafío de la guía de campo aquí aparecerá lo que te queda por separarlo si se refiere el campo son las únicas formas de tener puntos de experiencia este nivel mágico los experiencias que han sido no se fija un minuto vale mmm 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 rebelión rebelión colecciona dice ah ah mira ahí hay cosas en cuanto a la luz maguisol lo puse acuérdate que como tiene el yo le subí el brillo no lo necesito precisamente por eso de hecho no lo necesitas aquí pero como yo le subí el brillo de hecho debería ser más oscura la escena pero a mí me chupo un huevo no me gusta tener nunca las escenas oscuras prefiero poner esto oh miren lo que tengo magui un montón de genial acá están los imperdonables imperdonables abarakedabra crucio imperio imagino que las otras son de fuego de fuego electro luminoso y esto debe ser tierra por los colores rebelio rebelio ah no la abre tengo que seguir a la doctora imagino vieja apúrate déjame andar a mi ancha dos horas y no puedo andar a mi ancha a justo tiempo para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente contiene un mapa del casino abrala y busque el vestíbulo central uy que guapo mira hermana ajá estamos en avenida Howard salas central a ver ya les voy a ver los puntos de interés académico dijo que teníamos que ir a donde la sala de entrar activo la central aquí además tiene un chingo de lugares entonces el castillo es muy útil estas escaleras dan directamente al vestíbulo y la llama está allá sí pero también tienes el libro con el libro te sale un hilo así que te te dices a dónde tienes que ir digo porque yo he estado viendo los videos de Kappa siempre pasa algo aquí es el corazón de la colmera King Cross vale eso será todo de momento hoy debe asistir a percantamiento y defensa contra el teocuro y de defensa contra las chicas y luego maestros no sirven para nada no te enseñan nada lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí es es mi profesora es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas debería encontrar todos los suministros que necesiten para la escuela vale no sabía que se llamaba seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos un cerveza de mantequilla what the fuck es exactamente puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras defensa contra las artes oscuras como su nombre implica se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes auror es el rango más alto no sin contar con la experta de un mago y hay pocos aurores no son varios 13 y aprender en encantamientos lo que cabría esperar hechizos encantamientos embrujos cosas útiles creo que le gustará el profesor Ronen es inteligente y divertido además de tener talento para la enseñanza profesor gracias profesora Weasley es mucho que absorber en su primer día y lo que le queda por fortuna sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase enseguida se pondrá al día a juzgar por su eficiente uso de rebelio diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos así es profesora ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo creo que no lo lamento profesora pero me temo que no hay más que contar casi exactamente lo que dijo el profesor Fig hablando de eso profesor Fig le estarán pitando los oídos parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito profesora tiene una aptitud para la magia poco frecuente bueno me alegro de que ambos llegaran de una pieza como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts tuvo que seguir el camino de un dragón no diría que elegí el camino del dragón profesora más bien diría que yo dejara muy bien basta de charla tengo que acudir a mi clase profesor Fig puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo por supuesto gracias buena suerte hoy no se olvide de usar la guía de campo le será de mucha ayuda y a mi ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos si profesora después de asistir a las dos clases de hoy venga a verme al aula le explicaré mejor las tareas que he mencionado y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros me alegra verlo profesor lo mismo digo esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada así hice lo que pude pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos ya bueno la profesora Weasley es una bruja brillante y astuta ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora no sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros entendido profesor bien veamos a pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías hablando de guías y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley que tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo ábralo y eche un vistazo esto representa las misiones principales como tal las misiones principales avanzarán en la historia de los granos más prácticos algunas misiones deben cumplir ciertos requisitos en estos casos deberán poseer el nivel y el hechizo necesaria para activar la mision el mapa está encantado para encontrar el camino esto será increíblemente útil gracias tiene un día bastante completo por delante con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas incluida su varita el señor olivander le caerá bien es un artesano excepcional además olivander no se ha muerto le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso por ahora céntrese en sus clases y preste atención la magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo mierda es tan enorme este lugar eso es todo cuidado cuidado le dios le dios le dios profesora hecat igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre me llegan alumnos cada año pero solo tengo una calavera de ébrido negro fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 os sonará bien os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo sabiduría ese fue el que nos atacó ¿no? la sabiduría no entiende de edad hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar levioso ¿levioso? ¿un encantamiento levitatorio? levioso el factor sorpresa debilita a cualquier enemigo puedes defenderte señorito Pruitt ¿no? si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo sobre todo en el fragor de la batalla bien practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio levioso a eso es la que les da el malarrón ¿no? no es leviosa es leviosa vamos a probar con algo más grande empecemos con el lanzamiento básico ¿ve como el maniquí desvía su hechizo? esta vez use primero levioso y luego el lanzamiento básico recuerde que un enemigo sorprendido es bien ahora el lanzamiento básico nada vale un poco complicado prenderlo un duelo van a terminar metiéndome el dedo seguramente la primera vez siempre duele un lanzamiento básico y proteico podéis empezar proteico esto será pancomida se te da bien le dio gracias suerte no es cuestión de suerte muy buena lo sé esto se te da bastante bien ¿no? le dio clase espero que hayan prestado atención así se lanza un duelo digamos que aprenda rápido no está mal para empezar te has empleado a fondo me dio escalofrío le he puesto en un brete y ha superado el reto puntos para Ravenclaw gracias profesora Hecat me alegro de haber podido practicar si lo que he visto hoy es una muestra podemos esperar grandes cosas de usted exijo a mis estudiantes la máxima excelencia son capaces de conseguirla y deben conseguirla una cosa son los duelos en el aula pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal entendido profesora le recomiendo que siga practicando siempre que pueda quizá el señor saló pueda darle algún consejo de nuevo bien hecho ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted no